Música 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 Una de las horas y cantores De broncas y tremeros De todos mis amores En tus muros con mi acero Yo creo que el hombre es que quiero Rosa, la brujita De la rubia para el amor De la perecita La perecita De Dios, su amor Mario, Mario Este es la perecita de un borrillo sentimental El que no llego Esa válvula Yo manejo Melodía de cantabal Viejo baño De la noche 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 Aplausos 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 ¡Gracias!